El INE está listo para aportar toda la información y evidencia técnica sobre el funcionamiento actual de nuestro sistema electoral, lo que puede contribuir a la construcción de un diagnóstico real y serio y no fundado en prejuicios e información falsa sobre el funcionamiento de los procedimientos, normas e instituciones que han permitido construir un sistema en el que están garantizadas hoy la legalidad, la equidad y la certeza en la contienda política. Un sistema que funciona y funciona bien, pero que sin duda puede ajustarse y mejorarse. Hemos dicho, y lo reiteramos, que siempre es pertinente revisar el funcionamiento de las reglas electorales, siempre y cuando se parta de un análisis objetivo y serio del propio sistema. Sólo así podrá garantizarse que un cambio en las leyes que regulan la materia electoral sea para mejorar lo que hoy tenemos, simplificar y hacer más eficientes nuestros procedimientos y ampliar los derechos de la ciudadanía, y no para propiciar retrocesos.